El equipo de Tigres Dorados de Oaxaca debutó en la Liga Mexicana Profesional de Fútbol 7 ante el Atlético Atizapán. El equipo oaxaqueño comenzó ganando con goles de Miguel Rojas y Ramón Maldonado, pero terminó siendo empatado por el equipo local. Posteriormente perdió el punto extra en los tiros de castigo, pese a ello el equipo de la Verda Antequera tuvo un excelente debut en el Estado de México. Cabe mencionar que el Atlético Atizapán es el actual campeón de esta liga y Tigres Dorados es el campeón de la Copa Amtel F7 Para MVM Deportes, Yair Toledo